Aquí están las noticias más destacadas en el micro noticiero Valle del Cauca. Bienvenidos. Atención a este llamado, correcta disposición de los residuos para prevenir inundaciones en esta temporada de lluvias. Cerca de 200 toneladas diarias de residuos sólidos son retiradas de las estaciones de bombeo de aguayuvias, canales y sumideros que hacen parte del sistema de drenaje de Santiago de Cali. Enhorabuena, la ministra de Cultura recibió medalla Santiago de Cali. Me siento honrada de haber sido condecorada por el Consejo del Distrito de Santiago de Cali. Para mí este es un reconocimiento por el trabajo de las comunidades del litoral pacífico en Cali. Yo soy una vida del litoral pacífico. Cali ha sido la ciudad que nos ha abierto las oportunidades profesionales que nos ha permitido desarrollar nuestro talento. Y yo recibo esto con mucha emoción y esperando que sirva de inspiración para que muchas otras niñas del litoral pacífico que llegan a esta ciudad puedan entender que es posible a través de nuestras capacidades encontrar espacios y servirle a nuestras comunidades. El alcalde de la ciudad de Santiago de Cali anunció recompensa por información que pueda dar con ladrones que están hurtando casas en la ciudad de Cali. El mandatario de la capital Vallecaucana dio el anuncio de una recompensa de hasta 5 millones de pesos por dar con información que permita estar con el paradero de esta banda dedicada al hurto de viviendas. Atención con esta noticia porque se anunció la asistencia técnica para el mantenimiento de acueductos rurales en el Valle del Cauca. La unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca, UES Valle, acompaña con asistencia técnica a las juntas administradoras de 76 acueductos rurales en 22 municipios del departamento ante la temporada de lluvias. Gracias por preferirnos como su medio de comunicación de confianza. Recuerde visitar nuestro portal web para enterarse de esta y otras noticias. Nos vemos en una próxima ocasión.